Junqueras Víes Oriol Lamuá Estanyol Mar Por favor, ¿podemos seguir? Ruhl Andreu Giuseppe Sánchez Picañol Jordi Sánchez Cerna Javier Sánchez Cerna Javier Sánchez Cerna Sánchez... Sánchez Cerna Javier Sánchez Cerna Javier Sánchez Cerna Javier Sánchez Cerna Javier Por favor, señorías Sánchez Cerna Javier Vamos a continuar con el procedimiento de acatamiento a la Constitución Pues todas las señoras y señores diputados que han contestado al llamamiento han adquirido la condición plena de diputados y diputadas. Enhorabuena. Sí, señor Rivera. Señora presidenta, conforme al artículo 72, cuestión de orden. Dígame usted. Sí, se ha incumplido el artículo 103.1, insultando al decoro de esta Cámara en las instituciones del Estado. Se ha permitido que se hable de presos políticos en una democracia. España es una democracia. Aquí no hay presos políticos, hay justicia. Señora presidenta, le pido que actúe para frenar este tipo de actitudes. Personas que han atacado las instituciones del Estado, que ya han pisoteado la dignidad de España, hoy han venido a volver a humillar a los españoles. No lo vais a lograr, no lo lograrán. Pero esta Cámara, presidenta, merece que usted nos defenda a todos los españoles. Le pido que actúe. Señor Rivera, Todas las fórmulas de acatamiento han sido respetuosas con el artículo 4 del reglamento y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Puesto que no es la primera vez que se utilizan fórmulas distintas o estrictas, tenemos jurisprudencia del Tribunal Constitucional, concretamente la sentencia 119.1990. Y, por tanto, no se ha mermado la esencia del acatamiento, que es el compromiso de respeto a la Constitución. Y esta presidencia será ejercida para que en todo momento haya respeto a la Constitución, respeto a la ley y respeto al otro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.